Bueno, 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 tenemos mucha Pokédex completada, 178 vistos, 162, vamos a conseguir alguno más en esto, de aquí ya tengo Gormadan, ya veis todos los que tengo, Golem ya lo tengo, Golem ya lo tengo, sí, ya lo tengo, me falta pasarlo, Charlin también, me faltan aquí un par, Ah, Scyther, la evolución de Sysor y Cleabor, y Roserite no lo tengo todavía, Roserite no lo tengo, y de aquí vamos a Sligo y Gudra los tengo para evolucionar, Stilix yo creo que lo tengo, no estoy seguro, y ¿cuál más? Vasculin ya lo he capturado, Vasculin yo entiendo que tal, tengo unos cuantos por entregar, Me falta Gliscor, Gavite y Garchomp ya los tengo, Rotom, Eletro, ya lo tengo, todo, todo, todo esto lo tengo, y Snizzle es el último, y se me quedó registrado el otro, vale, vamos a ver cuánto me da, Porque me van a dar una salvajada, 33 Pokémon, más todos los que he evolucionado, tengo un Unown, he empezado con el Unown, tengo un Cránidos, que tengo que evolucionar, ya tengo muchos Pokémon, 36.000, eh, 36.000. Vamos a ver cómo evoluciona, Cránidos, Cránidos, Arrampardos, nivel 30, es decir, creo que ya, eh, mira, esto he conseguido, de locos, eh, tengo ya muchísimo, así mola más, así mola más, entradas actualizadas, por orden alfabético y por número, Así que, he hecho un mogollón de evoluciones de, de los Ibis, así que, no hay duda de que hemos mejorado muchísimo, la Pokédex en este tal, podemos subir de rango, pero, igual, hasta cerca de dos, eh, Eh, dices que has logrado calmar al, al Electro, o el Señor de las Cavernas, efectivamente, corre a informar al General Sorbus, para ahí que, que nos vamos, vale, para ahí que nos vamos, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vale, eh, tengo muchas más peticiones, como siempre, que vuelvo aquí, a ver qué me dice este, Hola, la foto del Dusko la ha sido un éxito, fantasma, papapá, eh, un Turwig, no, tío, solo tengo uno, dos hojitas, a ver, es que no va a servir, tío, eso es un Turwig, ¿no? No me puedes pedir un Turwig. Acerca de la petición. Es que va a ser el Turwig, ¿verdad? Sí, porque no es ni Bounsley, va a ser Turwig. A ver, y si le doy la evolución, no lo entenderá, ¿no? Buah, es que conseguir... Ese es Turwig. Cien por cien. Tío, pues lo he evolucionado. Es que no me fastidies. Vamos a ver un momento la Pokédex. Será de los primeros, ¿no? Oxagut, Raulet, ah, no, Turwig, claro que no, no será de los primeros. Porque aquí hay otro orden. Ah, tengo que ir a por el Snorlax. Tengo ahí pendiente el Snorlax. Por orden cronológico, por orden alfabético. Vamos a Turwig. A la T de Turwig. RST. Torterra. Es Turwig. Cago en la mar salada, tío. Qué rabia. A ver, tengo muchas peticiones. No, qué raro. A ver, este me pedía... Acerca de la petición. Selos. ¿Dónde los tengo? Aquí. Uno. Y... Otro. Uno y otro. Perfecto. Venga, selos. Le ha venido la inspiración. Vale. Conseguidito. Tiene otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, señora? Me encantaría. Cualquier persona que considere un amante de la moda siempre busca dar nuevos diseños. Para ello necesito... ¿Me traes un Wormadam? Creo que... Vale. Acerca de la petición. Tengo a Wormadam. Pero acabo de... Evolucionar. Esta fealdad. Ah, pero me pedirá uno de cada... Uno de cada. Le ha venido la inspiración. Vale. Vale. Esta que necesitaba. ¿Tengo a Utillery? ¿Tengo a Utillery 100%? Me he enfrentado a unos cuantos. Son Remorite. Vale. Perfecto. Comestible. Ta, ta, ta. Otillery. Otillery conseguido. Cebo y Caramelo. Vamos. Porque tengo dos de estos. Y se los voy a dar a... A ver en qué nivel evoluciona. Porque me cago en la mar. Gumi nivel 40. Nivel 40. Y nivel 50. Durante la lluvia. Vale. Los dos. Ala, 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 ala. Que solo... Solo ha subido un nivel. Durante la lluvia, eh. Tiene que ser durante la lluvia para Gudra. Cuando pude haber capturado ya directamente a un Gudra, tío. Este es Faisi. Gudra no está mal. Gumi, pues bueno. No es lo que cualquiera le gustaría tener en su casa. Pero... Este es Faisi. Vale. Vamos a darle a este. Y esto. Vamos un momento a casa. Vamos a vaciar esto. Movemos. Vamos a ampliar de todas maneras un poquito el zurrón. Esto que cebo de habas. A ver. Por ahora estoy consiguiendo muchos. Me faltará... Me faltará... Yo que sé. Capturar alguno con lo que me piden. Creo yo. Y esto es para... Para Ursa Luna. Durante la luna llena, eh. En el pantano ese. A ver. Esta me había pedido algo. Acerca de la petición. Ah. No tengo mis drabos. Esta me pidió algo. Y esto es que vendían. Saludos. Tengo un poco... Espléndido. Vayas Lupu para ti. ¿Qué es exactamente? No. ¿Y esto qué? Mmm. Va. No voy a comprar. Pero mal no me vendría, eh. ¿Este tenía alguna petición? No me suena. ¿Y este tiene alguna petición? Materiales. Hombre, pues... Mal no me vendría que me vendiera los materiales, eh. Amigo. A ver. Primero de todo... A invertir en esto... 18.000 me pide ya, tío. Yo creo que cada vez que entras y sales te pide un poco más. 20.000 ya directamente. No me lo puedo creer. No tengo más. Tengo para dos objetos más. Es que no me lo puedo creer. Dos tipos de objetos más. No tengo. No tengo para ti. Ah, tengo que traerle a Leka. Apuntes. No se pas. Contra la de... ¿Eh? En primer lugar, no se pas. Que repela... Hay algo interesante en este tal. Pues tengo a... A Nose Pass. Vamos a esta. Bueno. Vamos a ver. Vale. ¿Y esta me pidió algo? Nada. Pues nada. Vamos a hablar con esta. Que nos suba de ranguito. La verdad. Ah, que no... Hay tres que no tal. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado un aumento a pulso. Y me quedan tres ranguitos por subir. ¿Ya será nivel 100? Porque 85. Vale. Quintal Balls. Todos los Pokémon Tal recibirás mayores recompensas. Te permitirás crear nuevos Poké Balls. ¿Y qué hace este? ¿Qué hace esta Poké Balls? ¿Crear? Buah, es de esto pesado. Muy pesada para lanzarla a largas distancias, aunque tiene un porcentaje muy alto. Désito contra un Pokémon distraído. Hombre, pues... Que chedén. Vale. Me queda muchísimo. Me queda muchísimo. Para subir de rasgo 3.000. Y he acabado de conseguir... Poquito, la verdad. A ver, vamos abajo. Porque aquí... No hay nadie, ¿no? Este quería algo. Si quieres poder crear una variedad de objetos difíciles encontrar aquí. A ver, vamos a hablar con el señor este. ¿Qué necesita? A ver, ¿a quién tenemos aquí? El ilustre apaciguador del señor de las cumbres. ¿Cómo estás haciendo otra vez a Choy de recadero? Utiliza a la clientela para negociar. No una, sino dos veces. Es una deshonra de profesión. Yo estoy aquí para los pedidos del señorito. Los marinos... ¡Ay! Marinos ruidosos. Necesito tres. ¿Y esta quiere algo? Vale. Necesito marinos ruidosos. Entiendo que aquí arriba no hay nada. Voy a un momento por los marinos, ¿eh? Que me interesa, tío. Y a ver qué es lo que me pide del otro lado. Del otro lado, ¿qué objeto... Conseguíamos mucho? Ah, ya sé. El mineral ese... Crustáceo... No, el rosita este. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Dónde estás? Esto... Tengo 41 y me pide... Seguro el mineral crocante. Yo creo. Del otro lado. O... Sí, porque Zetas no me está pidiendo. Vamos para allá. Porque esto es de la otra zona. Consiguiendo misióncitas... Para... El... El... Todo el desenlace. Con 3 le vale... Cuesta cobalta... Arrastrados... Molas ruidosas se espantan... Choy algunos... Vale... En fin... Haré de tripas de... Venderé algunos de los productos... No, tío... En serio... No me vas a... Yo que lo he hecho por ti... Y de aquí arriba... Alguien... No hay nadie... Más que esta... Un Umbreon, tío... Ha evolucionado a Umbreon... El Eevee... Ha evolucionado a Umbreon... A ver... Era aquí al fondo... Que había un... Chico... Pues no... Me lo estoy... Inventando... Vale... Continuemos con la... Historieta... Sorbus... Así que Kamari considera... Que la furia de los señores... Puede tratarse... De una prueba impuesta... Por el gran... Si no... Por ahora... No podemos afirmar... Que sea cierto... Pero... Sea como fuere... Eh... ¿Qué sentido... Tendría hacer... Enfurecer a los señores? Quizás se encuentre... Contrariado por algo... O acaso... Pretende cortar... El vínculo... Apenas existente... Entre los humanos y Pokémon... Dudo sin embargo... Que los humanos... Podamos... Comprender que... Les pasa a los Pokémon... Por la cabeza... Entiendo que estarás cansado... Así que aprovecha... Para descansar... En el boniato trepador... Me encargaré... De ardizos... Preparé sus mejores... Fumiñuelos... Por orden expresa... Así me gusta... Compañero... Perfecto... 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 Vale... Vamos a... A ver qué dice de los Fumiñuelos... Tututut... Dice que... Ronda de hoy... Va a su cuenta... Así que aprovechad... Aroma tan exquisito... Mis papilas gustativas... Están bailando... De la emoción... Qué generoso... Teniendo en cuenta... Que siempre dice que... Debemos apretarnos el cinturón... Hasta que nuestra situación mejore... Nuestra labor de investigación... Ha facilitado... En gran medida... La recolección de materiales... Por lo que he oído... Será su forma de darnos las gracias... ¿Quién iba a pensar... Que aquel forastero... Que cayó del cielo... Terminaría convirtiéndose... En el salvador de Isui? Y... Qué vueltas de la vida... ¿Verdad? Nadie os haría desconfiar... De Milu... Después de... Todas las peligrosas... Encomiendas... Que ha completado... Ya sabéis que dice... Nuestras acciones... No son... Sino un... Un fiel reflejo... De nuestro alma... Eres un chico... Bastante reservado... Pero tu forma de actuar... Habla por ti... Sea cual sea... Tu origen... Te has hecho un hueco... De por vida... Tanto en la división de investigación... Como en Villa Jubileo... Vale... Gracias... Qué... Qué simpáticos todos tío... Qué simpáticos todos... Jejeje... Al día siguiente... Me van a despertar... De mala manera... Milu... ¡Ah no! Milagrosamente... No... No hay nada mejor... Que levantarse a primera hora... De la mañana... ¿De qué sirve despertarse... Tan pronto... Cuando... No tienes nada que hacer? ¿Cómo que no tengo nada que hacer? A que madruga el gran... Si nos lo ayuda... Y si... Tengo que hacer... Cosas que lo sepa... Que lo sepas... Para empezar... Sol buscar hablar conmigo... No eres el único al que ha convocado el listillo... ¿Tú sabes lo lejísimos que vive mi clan de aquí? He tenido que madrugar mucho más que tú... Para llegar a tiempo... Así que... Así he... Tenido que correr... Vale... Pues vamos directamente a hablar con ellos... Madrugar nunca... Eh... Ha hecho daño a nadie... Así que deja de quejarte de una vez... Que el día acaba de empezar... Y me lo estás amargando... Con toda la razón del mundo... Tú también estás invitado a la reunión, ¿no? Supongo que... Todos nos imaginamos de qué va el asunto... Vamos... La sede está muy cerca... Vale... Ya voy... Qué pesados... Voy al directo... Voy al directo... Ah, vale... Hasta ahora... Has calmado a cuatro Pokémon señoriales... Ha sido duro... Cuando me llegaron los primeros informes de los Pokémon señoriales... Fuera de control... Temí por el futuro de todos... Pero parece que estamos cerca de solucionar el entuerto... Desde luego... Nadie habría imaginado... Que un forastero... Literalmente caído del cielo... Haría tanto... Por nosotros... A veces que parece... Hay veces que parece que el mundo esté loco... El último Pokémon señoriales... Avalug... Que mora en la tundra... Alba... Según... Nacra... Eh... Es de lo más extraordinario... Hay que... Eh... Ya de... Ser apaciguado... Vale... Es posible... Que hacerlo provoque alguna reacción en la fisura espacitemporal... Colaborar en el empeño... Nos acercaría a ambos clanes... Y al equipo Galaxia... El futuro... De... De paz... Que todos buscamos... Te esperamos en las gélidas... Tierras de la tundra... Alba... Vale... Vamos a activar... Pues para el que dirán... No olvides que... A pesar de que... Hayas logrado... Calmar a los Pokémon señoriales... Muchos seguirán mirándote con celo... Eh... Debido... A las extrañas circunstancias de tu aparición... La única manera que tienes de ganarte su confianza es demostrar que... La mereces a través de tus acciones... No... 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 Tampoco uno... ¿El futuro? ¿Qué pasao? Un whirlpool Abra o usa telestransporte para sacar ese golpe de aquí ya Y trae más Debes adentrarte en la tundra alba Para proseguir con tus investigaciones Se trata del entorno más hostil e inclemente de todo Isui No es una exageración decir que eres el único Que puede investigar la tundra alba Ya sabes lo que hacer, ocúpate tú de la encomienda Vale Me saldrán aquí más Efectivamente El gran corazón de Blissey Según Grata de la división de artesanía Blissey cuida de las personas heridas a pesar de ser un Pokémon Ve a que te cuente más acerca de su experiencia Vale No hay más peticiones Vale, perfecto Uh, hay una al otro lado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Amiga Oye, ¿puedo pedirte que me hagas un recado? Supongo Es una fruslería No te vas a creer Treme 100 por... No ¿Eh? ¿Cómo lo oyes? Pero para que alguien tan duro como tú No tiene... No, tío, ¿en serio? Al fin y al cabo son famosos por crecer por doquier No me lo puedo creer, estaré encantado Pero si yo también necesito, tío Y en puerros medicinales Y abajo Con esta señora nable ¿Y este qué? ¿Me pedirás algo? Al salir Al salir Se van a hinchar a pedirme Mira Aquí tengo una petición Aquí tengo otra Y una es de la tienda No, no es de la tienda Necesito que me vendan Ultra bolas Bueno Pues hasta aquí el capitulito de hoy Tengo que ir a la tundra Pero me voy a quedar haciendo algunas misiones secundarias Así que nos vemos en el siguiente